Venga, vamos al lío con los ingredientes de las berenjenas que molan mucho. Tenemos ahí dos berenjenas que han de ser bien tersas, bien prietas. Así es como molan las berenjenas. Además, vamos a hacer una salsa muy sandunguera que va a llevar zumo y ralladura de naranja, jengibre, miel, harissa, ese picante de origen moruno que es maravilloso, y por aquí salsa de soja. Que sepáis que la salsa original para la receta de berenjenas fritas es la miel de caña, pero nosotros vamos a usar esta salsa que mola también mucho. Tenemos aquí un queso fresco de cabra de radiquero para acompañar las berenjenas. ¿Veis que le falta un trozo? Es que toda la cuña era mucha, entonces como siempre somos de cantidades precisas, había que pesarlo exactamente y hemos decidido quitarle una cuñita para que la receta salga perfecta. Eso y porque está de flipar, menudo queso fresco. Y luego tenemos doble de harina de repostería. Para la fritura no está nada mal la harina de repostería, luego explicamos por qué. Y mitad de maicena, es decir, una parte de harina de repostería, media de maicena. O dos de harina de repostería y una de maicena. Al final es doble de una que de otra, que me estoy liando. Vamos al lío. Lo primero de todo, tenemos que poner a reducir la salsa. Así que vamos a coger los ingredientes que tenemos por aquí. Lo dicho, la salsa original para esto es usar miel, miel de abeja, obviamente, la tradicional que tenemos en Aragón, maravillosa. Miel de caña, que en realidad lo que es, es una melaza de caña, como un sirope, riquísimo, por cierto. Y es lo típico, es como una miel muy oscurita, que en realidad no es miel, no la producen las abejas, sino que es el jugo de la remolacha concentrada o de la melaza concentrada. Vale, de la caña, perdón. Y luego lo que vamos a hacer nosotros es una cosa entre medias. Va a tener un toque mucho más asiático, porque vamos a usar la salsa de soja, toque salado bastante fuerte, con lo cual la sal de las berenjenas tendrá que ser moderada. Ponemos miel. Ahí está. Combinación de miel y soja me hace salivar ya de entrada, con lo cual eso es buen asunto. Perfecto. Como dos cucharadas colmadas de miel. Le vamos a poner jengibre rallado. Va a aromatizar muchísimo el conjunto. Así que rallamos como el equivalente a dos dientes de ajo en jengibre. ¡Oh, qué perfume que saca! Le va a sentar esto brutal. Tenemos también, seguimos aromatizando con ralladura de naranja de una naranja entera. Queremos que tenga ahí fuerte perfume. Muy bien. Y sacamos también el zumo previo masajito para romper las membranes de la naranja y que de esa forma saque el zumo mucho más fácil. Así que sacamos el zumo de una naranja y para adelante. Muy bien. Ya veréis que salsa más rica. Ya sé que es un poco una receta tan tradicional. Hay veces que nos da miedo tocarla, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si la base, lo que tiene que estar bueno son las berenjenas, que tienen que estar crujientes, bien fritas, que no chupen aceite, pero la salsa te da juego para poner ahí lo que quieras. Oye, un poquito de manga ancha y de mente abierta. ¿Qué falta nos hace? Y luego, por otra parte, tenemos por aquí harissa. La harissa es un picante, pues eso, en el mundo árabe se emplea muchísimo y es un picante a base de chiles encurtidos, con sal, también lleva un toque de comino y tiene una profundidad de sabores que a mí me flipa. Y luego el formato, que siempre lo he dicho. Muy bien. Ponemos ahí un toquecito de harissa y que deje un toque alegre cuando luego te lo comas. Vale. Vamos a dar unas vueltecitas y vamos a dejar reduciendo el conjunto. Al final, lo que tenemos que conseguir es que la miel caramelice, que el resto pues reduzca y más o menos cuando haya reducido a la mitad, aunque parezca que está líquido, dejadlo enfriar porque lo que va a suceder es que el frío al final va a darle cuerpo y tendremos la misma textura exactamente que con la melaza de caña. Así que esto lo dejamos al fuego, al chup-chup, china-chana y tranquilamente. Muy bien. Y por otra parte podemos atacar ya con la berenjena. La berenjena. Esta marcianada, si te lo pasas a pensar, es una marcianada, es como una esponja y que además le tengo especial cariño. Yo no sé si recordáis los tebeos de Mortadelo y Filemón. Yo soy un fanático de Mortadelo y Filemón y de Ibañez en general, del botón de Sacarino, de este, del otro, pero sobre todo Mortadelo y Filemón. Y en Mortadelo y Filemón pasaba una cosa muy graciosa que no sé si recordáis. Que cuando por fin habían conseguido las joyas de no sé quién, el invento de no sé cuántos y tal, les daban el cambiazo. Jefe, me han dado el cambiazo. Y entonces, en vez de llevar el collar que habían rescatado o lo que fuese, en la mano les aparecía una berenjena. Siempre una berenjena. Ibañez tiene fijación con ciertas cosas. La berenjena era una de ellas y por ejemplo, también no sé si os habéis fijado que en los cómics de Ibañez surge muchas veces que está el suelo lleno de colillas. ¿Os habéis fijado? Está el suelo lleno de colillas. Dices tú, pero ¿esto por qué dibuja ahí colillas? Pues bien, es porque Ibañez, su mujer, no le deja fumar en el estudio porque Ibañez sigue en activo. Así que en el estudio no le dejaba fumar y para desahogarse un poco, pues dibujaba colillas a trocho y moche por el suelo. Y tiene muchos guiños de eso, Ibañez. Hay muchas historias ocultas en sus cómics y yo recuerdo especialmente con cariño, ahora ya fíjate, nos volvemos mayores y dejamos de hacer esas cosas maravillosas, pero yo había muchos domingos, lo recuerdo especialmente el domingo y decías tú, sacabas la caja de los superhumor que siguen existiendo con historias maravillosas de Mortadelo y Filemón o de Trecerroel del Percebe o de Botones a Carino, Pepe, Gotera y Otilio, madre mía, eso sí que es una representación, una radiografía de la sociedad española, de los gremios. Bueno, pues el caso es que cogías la caja de los superhumor y te ponías ahí en la camica y te leías de una tacada pues siete superhumor, las mejores historias y te morías de risa. Yo me encanaba de risa con los superhumor de Mortadelo y Filemón y lo he dejado de hacer. Nos volvemos a veces mayores y dejamos de hacer cosicas que nos seguirían dando gozo porque es más, lo estoy contando y me está apeteciendo leerme unos superhumor, así que no descarto que este fin de semana si me lo permiten las circunstancias que ahora recuerdo porque ya no leo superhumor, me lea alguno y me echo unas risetadas ahí. Bueno, por aquí cogemos las berenjenas, lo dicho, tienen que estar bien tersas, bien tiesicas y las cortamos en láminas tal que así, en placas tal que así de un centímetro de grosor y esas placas las cortamos en bastones finitos. Más o menos esta es la historia. Vais a ver, si vais a Andalucía, vais a ver diferentes modalidades de berenjena, no de berenjena que también las hay de diferentes colores, quiero decir de cortes, por ejemplo. Hay gente que las pela, a mí no me parece necesario y me gusta la piel además, la textura que deja, pero hay gente que las pela. Hay gente que las corta en rodajas en vez de en tiras, me gusta más el formato tiras aunque no descarto ningún otro. O sea que las formas de preparar la berenjena frita sí que son unas cuantas. ¿Cuál es mejor? Mira, para mí es fundamental que estén crujientes y que no chupen aceite y a partir de ahí como si me las quieres cortar en, vamos, en florecitas, me da exactamente lo mismo. Pero lo importante es eso, que estén crujientes y que no chupen aceite y que no estén aceitosas. Por aquí cortamos los bastóncicos de berenjena. Perfecto, dos berenjenas cunden y además es una fritura con lo cual estoy llena. Y una vez que las tenemos cortadas nos vamos a ir al meollo del asunto. Trucos para que la berenjena no chupe aceite que es la clave para unas buenas berenjenas. Bueno, pues la ciencia ha descubierto una vez más que, fíjate, el carbónico hace que las berenjenas no chupen aceite. Hay gente que las pone en leche y dice que también no chupan tanto pero yo creo que el gas es la clave. Entonces, o bien con cerveza o bien con gaseosa o lo que me parece a mí más normal un sabor neutro como el agua con gas una botellita de agua con gas que tampoco vale que no hace falta que sea la de traída de los fiordos noruegos ni mucho menos. Bueno, pues una botellita de agua con gas es lo que hace que unas berenjenas no queden aceitosas con lo cual perfecto. Ponemos también sal que además saca ahí todo el gas y metemos las berenjenas. Introducimos las berenjenas por aquí y vamos a dejar aproximadamente pues unos 20 minuticos aquí en este spa gaseoso. Pondremos un plato encima además para que el peso las deje bien sumergidicas y dejamos 20 minutos. Pasados esos 20 minutos escurrimos, rebozamos y freímos y a triunfar. ¡Sapristi! Pues la berenjena ya está lista, jefe. Que era una cosa que decían mucho. Lo de sapristi, las expresiones también de Morta del Filemón molan mucho. Sapristi, zapatetas y todo ese tipo de expresiones viejunas que yo de vez en cuando digo porque me molan mucho. Tenía una serie de latiguillos que se repetían en todas las historias que a mí se me han quedado grabadas. Otra cosa no, las ecuaciones de segundo grado no se me han quedado grabadas pero esas cosicas sí que se me han quedado en la mente. Bueno, por aquí escurrimos muy bien, muy bien la berenjena. Ha pasado pues lo dicho, media aurica y es suficiente para quitar el agua de vegetación de la berenjena, quitamos ese amargor que pueda tener y luego aparte mola mucho porque hemos creado una película aunque parezca mentira. Me pongo colorada cuando me miras y además hemos creado una película que va a evitar que la berenjena quede aceitosa que es pues eso, el santo grial de la berenjena. Madre mía, me estoy poniendo épico. Por aquí doble de harina de repostería que de maicena que ponemos también. ¿Por qué harina de repostería y no harina de todo uso? Que también podríais usarla y tampoco pasaría nada porque la harina de repostería tiene mucho menos gluten y para cuando buscas el toque crujiente en algo cuanto menos gluten mejor y la maicena no tiene gluten con lo cual mejor que mejor, más crujiente todavía. Mezclicamos esto perfecto y ahora a rebozar esto por aquí muy bien vamos metiendo los bastoncitos de berenjena embadurnamos y como todavía conservan cierta humedad van a agarrar una peliculita de harinas que va a hacer que quede todavía más crujiente. Oye, ¿cómo tenemos que freír para saber que esto está bien? Cuando el aceite humee se mete a la sartén error lo sé si no tenemos termómetro ya sé que es una guía perfecta el aceite humea y ya está caliente pero, pero ¿qué cuesta un termómetro de estos? 15 uretes y nos garantiza una fritura súper sana que el aceite no se deteriora que nuestro cuerpo tampoco sufre por comer un aceite que ya está quemado porque cuando humea está quemado entonces tú te pones el termómetro para que te avise cuando llegue a 180 grados que es la temperatura perfecta para freír berenjena y muchas otras cosas calamares o cualquier otra cosica así que vamos metiendo por aquí las berenjenas en alguna tan larga que casi no cabe pero ya sabéis mi filosofía freímos en un cacito y de esa forma todo se fríe mucho mejor y si no cabe pues mira cogemos una cucharita hacemos un poco de fuerza y enterramos y esta es la forma de que las berenjenas queden doraditas y crujientes freír en un aceite muy caliente y primero un remojo de agua con gas de cerveza de algún carbónico así que venga vamos a ir friendo y ¡corra jefe! ¡corra! ese sonido es clave porque se oye que están crujientitas que están tiesas lo mejor es esto es un platico sacrificado tiene que quedarse uno salvo que estés en un restaurante con una freidora inmensa lo mejor es que uno se quede hay que sacrificarse en el cacito con la fritura y que vaya sacando y a medida que se sale se come porque si no pasa un poquito es como una tempura y se va perdiendo ese toque crujiente que para mí es la clave así que ya sabéis uno friendo y oye también por estar friendo también es cierto que a medida que la sacas te puedes llevar una a la boca tranquilamente y no pasa nada vamos con los remates hay una forma de emplatarlas también de servirlas en el sur que es acompañarla de rulo de cabra entonces nosotros vamos a hacer una es un plato marciano si os lo paráis a pensar porque ya miel de caña una berenjena rebozada queso entonces está medio camino entre el mundo salado y el mundo dulce nosotros lo que vamos a hacer cosa más bonita además son chulas un poquito por aquí nosotros lo que vamos a hacer es coger un queso de cabra de radiquero que es queso fresco de cabra no sé si lo habéis probado pero ya estáis tardando desmigamos encima ahí está muy bien y además y además le ponemos nuestra salsa marciana de soja miel y jarisa mirad que ya ha cogido una textura como de sirope como de melaza como exactamente lo mismo que le pondríamos en la receta tradicional y como tiene este toque salado al salir de la fritura a la berenjena no le hemos puesto sal ni falta que le hace dejamos que fluya ahí lo tenemos y para rematar insistimos como está a medio camino entre el mundo dulce y salado lo que hacemos es coger unos brotécicos de menta que le van a sentar de maravilla y tenemos nuestras maravillosas berenjenas rebozadas fritas y crujientitas con queso fresco de cabra y una reducción de soja y miel y nos han salido de maravilla pero como este plato va dedicado a Ibañez y a todas sus creaciones si alguna vez haces este plato y te sale mal pues te coges un billete a Pernambuco que era lo que hacían siempre botones sacarino mortal y filemón cuando les pillaban ahí con las manos en la masa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!